Para moda actual para niños, Antwish Gracias por ese cariño y beso Ya vienen los regalos para los niños también, ah Esta canción que dice Ajá, para la señora Julia Márquez, mi tía, feliz cumpleaños Ajá, felicidades, felicidades tira, hoy es su santo Para... Para Yalú Morales, para tu hermana Sonia Para Martín Barón ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero Y como dice Ahora Si supiera Y cantando Cuánto te quiero Cuida, cuida Yo sin ti no puedo vivir Ay, ay, ay Extraño tanto Tus caricias Y como dice Y tu forma de amar Vamos ahora Tu manera de amar Y todos cantando Ahora Ahora ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Quiero verte Cuida Y decirte cuánto te quiero Y cantando Todos ahora ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Quiero verte Quiero verte Para decirte que te quiero Y decirte que lo siento ¡Eso! ¡Eso! Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba Para la tía Pancha, ña Pancha Dani Que viene desde Chincha Producciones ¡Eso sí! Y este quinto concierto musical Para todo el salud Y San Nieva Con Zunia Doris Názarón Morales Raulito López Bernuy Olgota Chávez Aurestina Loartes Es que está por ahí ¡Eso sí! Eres el encanto del querido mundo Te queremos Sonia Magnificial Meli Cruz Manitiste Si supiera Cuanto te quiero Yo sin ti no puedo vivir Roxanita Clave Extraño tanto Tus caricias Y todos cantando Y tu forma de amar ¿Cómo dice? Tu manera de amar Todos ¡Ale todos! ¿Dónde estás amor? ¡Machelita! Quiero verte Y decirte Cuanto te quiero Otra vez ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Quiero verte Para decirte Para decirte Que te quiero Y decirte Que lo siento Ahora ¡Ahora! ¡Eso! Y troco las manos Arriba y las palmas Y las palmas Y las palmas 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 Con Sonia 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 Morales Sonia Morales En este despedida Sonia Morales Sonia Morales Arriba, arriba, arriba Ay, ay, ay Hombre sin mujer Hombre sin mujer Sí, sí Eso sí Yo soy Roni Todavía no te preguntan Por tu caso Tu Roni corazón Y todos con la mano Arriba Ahora cantando A Chiquián Si supieras cuánto te quiero Yo sin ti no puedo vivir Extraño tanto tus caricias Tú que estás lejos Y tu forma de amar Tu manera de amar Para Patricio Ahora todos ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero Vamos chicas ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Quiero verte Para decirte que te quiero Y decirte que lo siento Eso sí ¿Por dónde estarás? ¿Por qué andarás? Hoy quiero tenerte Sin ti no puedo vivir ¿Por dónde estarás? ¿Por qué andarás? Hoy quiero tenerte Sin ti no puedo vivir Hecha Siempre contigo reina de reina Soy Abraham la familia Anclare Anissa Rosana Teresa Y Axel Independencia Gracias Hasta la muerte Te queremos Hice por acá Muchísimas gracias Para mi tía La señora Julia Márquez De parte de sus hijos Ronald de la Cruz Richard y Alú Y de parte de todos Sus sobrinos Y hermanos también Feliz cumpleaños Julia Márquez Industrias Industrias Kevin y Lisette Y ahora Los sensacionales del escenario Eso sí Es el Tanita David Arbizú Con su Junior Johnny Cinta En el Bajo Electrónico Ara 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 Hugo Chávez Eso Se cansaron Dani Producciones Se cansaron Yo soy Ronnie Entonces seguimos ¿Quién es Ronnie? Sí, sí Yo, yo, yo Sago largo Pizarro y mantenido No importa Lo único que te voy a pedir Es que no me saques la vuelta Ya te han sacado dos veces ya Vamos Dice Marisol Simón Para Yalú Morales ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso sí! Para este señor Pablo Champa Que viene desde nuestra tierra mucho Anita Rodríguez Para Vicky Para Parrillanas Nino ¡Eso! Y nos ha invitado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los hinchas de Sonia Morales? ¿Y dónde están mis paisanos huancabelicanos? Sin pensar amarte así ¡Huancabelica! Me enamoré de ti Y hoy me dejas pensando en ti ¡Y las palmas arriba! ¡Y todas las manos arriba! ¡Y las palmas! ¡Echa! ¡Sonia! 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 ¡Así! ¡Sonia! ¡Sonia! ¿Y dónde está la gente de Cajamarca? ¡Usa! ¡Eso! Y te canta Sonia Morales Y sin pensar amarte así Me enamoré ¡John Polanco! Porque naciste tú en mi vida Como una flor Y cantemos a ver Para la chica que está de cumpleaños Y sin pensar amarte así Me enamoré Porque naciste tú en mi vida Como una flor Y hoy me dejas ¡Eso! ¡Eso! Pensando en ti Y hoy me dejas ¡De Rosado! ¡De Rosado! Pensando en ti ¡Ahora! ¡Eso! ¡Uy! ¡Enavina Carhuac! ¡Uy! Y nos vamos a Huancayo ¿Dónde está la familia Huancaina? ¡Para! Huancayo, Huancayo, Huancayo ¡Presente! ¡Para mi hermana Rosmery! ¡Para la señora Margarita! ¡Y para la profesora! ¡Y todos! ¡Con la comadre de mi hermana! ¡Con la mano hacia arriba! ¡Con la mano hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya tuvo su hija! ¡Eh! 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 ¡Susia Morales! ¡Susia Morales! ¡Eso sí! ¡Cristo Leo! Y te canta Sonia Morales Eres el dueño de mi vida y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no te ven ¡Y dice! ¡Eres el dueño de mi amor! ¡Eres el dueño de mi vida y de mi amor! ¡Y dos! ¡Me haces falta cuando mis ojos no te ven! ¡Y ahora! ¡Eso sí! ¿Tú estás tan lejos? ¡Dónde estarás? ¡Eres el dueño de mi amor! ¡Eres el dueño de mi amor! ¡Ven! 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 Enamorada estoy de ti, enamorada de ti mi amor Enamorada estoy de ti, ven a mis brazos de ti mi amor Los hombres arriba, los hombres y abajo las mujeres Aja, echa, echa, echa ¿Quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres? Las mujeres, oye señor Aja, eso, 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 dale duro, goza, baila, echa, eso, eso Eso, 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 ay Es, 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 es Ay, 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 se cansaron Nos vamos Ay, 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 mira, mira, mira Allá está Ah, no, no es Si es, si es Si es Si, si Ah Ha venido Si alguien tiene una vecina más o menos así como la mía Más o menos cántenle así, ¿ya? Ahora Así, así, así Si tiene una vecina que le gusta averiguar a qué hora salieron, a qué hora regresan a tu, a la casa Más o menos le cantan así, ¿ya? Pero con mucho cariño, con mucho respeto Mi vecina, mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando con mi vecina del costado Mi vecina, mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando con mi vecina del costado Eso, sí No sé que tiene la vida, hasta mi comadre se mete en mi vida No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismose No sé que tiene la vida, hasta mi comadre se ha vuelto chismose ¡Cumadrita! ¡Cumadrita! ¿Qué pasa compadre? Tu comadre el otro día se desmayó ¿Así por qué? Porque está desbalazada pues ¿Y quién era el papá? No sé Ya, si vas a chismear, chismea bien, vaya por allá ¡Uy, uy, uy! ¡Y dice! Mi vecina, mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando con mi vecina del costado ¡Uy, uy, uy, uy! Mi vecina, mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando con mi vecina del costado Ahora sí No sé que tiene la vida, hasta mi comadre se mete en mi vida No sé que tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismose Yo sé que tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismose ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡La ciudad incontrastable de Huancayo! ¡Echa, echa! ¡Uy, uy! ¡Vamos, Sonia! Así, 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 así ¡Eso, eso! ¡Echa! ¡Ahora! Dice, dice Mi vecina, mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa ¿Por quién anda chismoseando Con mi vecina del costado? Mi vecina, mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa ¿Por quién anda chismoseando Con mi vecina del costado? No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi lugar No sé qué tiene la vida Hasta mi compadre se ha vuelto chismoso No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi lugar No sé qué tiene la vida Hasta mi compadre se ha vuelto chismoso ¡Huiga! Agatito, oso, Zunia Durán ¡Vamos, Zunia! Con los sensacionales del escenario ¡Dice! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Echa! Y ahora nos toca bailar en el escenario Con Zunia Durán Dice, dice Mi vecina, mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa ¿Por quién anda chismoseando Con mi vecina del costado? Mi vecina, mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa ¿Por quién anda chismoseando Con mi vecina del costado? No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi lugar No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi lugar No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se ha vuelto chismoso Fui, 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 fui Ya lo sabía Mi vecina ¡Eso! 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 ¡Esa vueltita! ¡Esa! Así, 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 ¡eh, ángel! ¿Dónde estás? Si criticas, murmuras, mentiras, porque hablas tanto de mi vida No seas chismosa, vecina y no destruyas mi matrimonio Criticas, murmuras, mentiras, porque hablas tanto de mi vida No seas chismosa, vecina y no destruyas mi matrimonio ¡Huiga! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Así! A gozar con Sonia Morales ¡Así se goza! ¡Huy! ¡Huy! ¡Eso! Y donde están los hinchas de Sonia Morales A ver Con las manitos arriba, con las manitos arriba ¡Echa! 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 Vamos a ver, a ordenarnos, chicos, en el escenario Para el paso de sueños morales y los sensacionales Y ahora Así, así, así Eso, eso Así, 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 así ¡Esa! ¡Ey! ¡Esa! ¡Uy! ¡Uy! Seguimos, seguimos ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey! Así, así, así ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¿Quiénes son más inteligentes? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Eso!